Quitarse la piel Gritar entre sordos no hay ruido Míralo como te aprieta mi mambo Y míralo como este son va bajando Y míralo, mírala, mírala Míralo como te aprieta mi mambo Y míralo como este son va bajando Y míralo, mírala, mírala Cosita que nos pasó Si vamos remando de a dos Los meñiques enredados Tanta melanina no aguanto Y el frágil futuro que vuela Y míralo, y qué Y míralo como te aprieta mi mambo Y míralo como este son va bajando Y míralo, mírala, mírala Y míralo como te aprieta mi mambo Y míralo como este son va bajando Y míralo, mírala, mírala Y míralo como te aprieta mi mambo Y el frágil futuro que vuela Y míralo como te aprieta mi mambo Y alojado como te aprieta mić Y míralo como te aprieta Y el frágil mío Míralo como te aprieta mi mambo Y míralo como este son va bajando Y míralo, mírala, mírala Míralo como te aprieta mi mambo Y míralo como este son va bajando Y míralo, mírala, mírala Sa pariwapa wa saruwa pa Pariwa, su pariwa, su wapa Sa pariwapa wa saruwa pa Pariwa, su pariwa, su wapa Sa pariwapa wa saruwa pa Pariwa, su pariwa, su wapa Sa pariwapa wa saruwa pa Pariwa, su piruwa saruwa Y míralo como te aprieta mi mambo Y míralo como este son va bajando Y míralo, mírala, mírala Sa pariwapa wa saruwa pa Y míralo como te aprieta mi mambo Y míralo como este son va bajando Y míralo, mírala, mírala Míralo como te aprieta mi mambo Y míralo como este son va bajando Y míralo, mírala, mírala Míralo como te aprieta mi mambo